Si vas a reformar o a construir tu hogar, visita nuestra página web Ovena Pintura Güell, en el polígono de las Herbencias, Ávila. Las listas de espera se reducen en Ávila en 1.400 pacientes en los dos últimos años y la demora media de intervención quirúrgica presenta una reducción de 19 días, lo que en términos porcentuales supone una mejora del 50%. Son los datos a los que el consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, se ha referido en el marco del acto de balance de legislatura en materia sanitaria. Cuatro años en los que Saez Aguado, a Severa, no se ha dado ni un paso atrás en prestación de servicios. Buenas tardes, es miércoles 8 de abril y a esta hora la 8 de Avila es información. Arrancamos con titulares. Antolín Sanz asegura que Miguel Ángel García Nieto seguirá en la política activa mientras él continúe siendo presidente del PP. Lo ha dicho en el acto que en la tarde de ayer acercaba el primer edil abulense al Palacio de Congresos, rodeado por representantes de este partido, miembros del tejido asociativo abulense, ciudadanos en general, García Nieto realizaba un balance de sus 13 años al frente de la ciudad en un encuentro que sonó ya a despedida. No se han producido avances en la reunión que hoy han mantenido el Comité de Empresa de Nissan en Avila y la Dirección. Sobre la mesa, el Comité ha planteado una serie de propuestas en las que renunciarían a varios de sus derechos adquiridos. Estas pasarían por la congelación de los salarios durante dos años o la bajada del precio de las horas extras, medidas que no parecen ser suficientes para la empresa. Una jornada de miércoles que deja otros asuntos importantes. Teresa tiene desde ahora su propio aroma y es que se ha presentado la fragancia Huellas de Teresa de Jesús, una esencia que sintetiza mediante el olor los valores y cualidades que la andariega transmitió a través de su vida, aromas en los que luego nos sumergiremos. Los visitantes que acudan a las Edades del Hombre en Avila y visiten después el quinto capítulo en Alba de Tormes tienen ahora un atractivo más. Se trata de la exposición sobre cultura religiosa del artista Venancio Blanco que en su inauguración ha contado con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García. No faltará tampoco tiempo para el deporte. La expedición del BBVA encabezada por el montañero abulense Carlos Soria se mantiene en el Anapurna a la espera de que mejore el tiempo para atacar en los próximos días este 8.000, por tanto pendientes de las condiciones climatológicas para llegar a la cumbre sin ninguna complicación. Este viernes a las 8 de la tarde tienen una cita con el deporte, en concreto con el estreno del documental Los Otros Sueños, una obra que cuenta la historia del exjugador de fútbol César Jiménez que llegó a las categorías inferiores del Real Madrid y de la selección española, debutando en primera división en el Real Zaragoza. Es la imagen que deja esta jornada, una jornada con nubosidad. En Ávila Capital se ha alcanzado una mínima de 3 grados, ya en la provincia 0 grados de mínima en Navarredonda de Gredos. De marzo de 2013 y hasta finales de marzo de este año, las listas de espera y la demora media para ser intervenido se han reducido en torno a un 50%. Datos que el consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, ha anunciado en el marco de un acto de balance de legislatura en materia sanitaria. No se ha dado un paso atrás en la prestación de servicios sanitarios en estos cuatro años. Así de contundente se ha mostrado el consejero de Sanidad en un acto celebrado en Ávila. Hemos mantenido todos los servicios que prestamos a los ciudadanos de Ávila, los 22 centros de salud, los más de 330 consultorios locales de la provincia de Ávila siguen funcionando. Allí atienden nuestros médicos y nuestras enfermeras a los pacientes del mundo rural. El complejo hospitalario, los dos centros hospitalarios, mantienen todos sus servicios y todas sus prestaciones. En época de turbulencias económicas como hemos vivido, pues ha mantenido lo esencial. Lo esencial es que la sanidad siga siendo pública, siga siendo gratuita y se atienda a los ciudadanos y ciudadanas de toda esta provincia y muy especialmente del medio rural. Precisamente al medio rural se ha referido Antonio María Saez Aguado. Algunos responsables políticos que nos alarmaban con la reestructuración de la atención primaria. Iban a desaparecer la asistencia sanitaria en el mundo rural, íbamos a cerrar centros, iban a desaparecer consultorios locales. Pues bien, yo creo que hoy deberían reconocer esos responsables, fundamentalmente el Partido Socialista, que la atención primaria sigue funcionando. En cuanto a cifras, en los dos últimos años, las listas de espera se han reducido en 1.400 pacientes y la demora media de intervención quirúrgica en 19 días. Hemos reducido globalmente la lista, la demora, y sobre todo hemos atendido con muchísima mayor rapidez los casos graves, lo cual yo creo que es un motivo de agradecimiento a nuestros magníficos profesionales de la sanidad de Ávila. Cuatro años de los que el consejero destaca la integración de la atención primaria y la hospitalaria o la creación de una unidad de atención a pacientes crónicos. De cara al futuro, se ha comprometido a renovar la tecnología y el TAC del hospital. Eso lo vamos a iniciar ahora, a ver si al finalizar este año podemos disponer ya de esa nueva tecnología, reforzar algunos componentes tecnológicos en la primaria, como la dotación de cógrafos en algunos centros de salud más. Ha sido el alcalde que más años ha estado al frente del consistorio abulense desde 1846. En total, tres legislaturas y la mitad de una cuarta en la que tomó el relevo de Agustín Díaz de Mera en el año 2002. Trece años que García Nieto ha recordado en un acto en la tarde de ayer que le llevaba hasta el Palacio de Congresos con el sentimiento del deber cumplido. Representantes políticos, ciudadanos, miembros del tejido social abulense, poco a poco fueron llegando a Lienzo Norte para hacer un recorrido por el pasado, aunque las miradas se pusieron también en el futuro de Miguel Ángel García Nieto. Tengo que cumplir con una encomienda que me hicieron los abulenses hace cuatro años y a partir de ese día ya veremos. Bien en lo público, bien en lo privado, pues lógicamente seguiré estando al servicio de mi ciudad. Aunque sin despejar dudas respecto a su destino, Antolín Sanz sí fue más clarificador en este sentido. Mientras yo sea presidente del Partido Popular de Ávila, Miguel Ángel estará a mi lado. Y ustedes irán viendo, más pronto que tarde, la responsabilidad que pueda tener Miguel Ángel en el Partido Popular, en la política provincial, en la política regional o en la política nacional. Pero estará en política activa, porque creo que este partido no se puede permitir el lujo de desprenderse de los mejores. Palabras vertidas por el presidente del PP antes de comenzar el acto de recuerdo de una etapa que calificó de brillante. Mientras, para García Nieto, el mejor balance está en la calle. Si uno sale de la calle y mira alrededor, pues seguramente descubrirá que esta ciudad ha cambiado ostensiblemente. Y por lo tanto, en ese cambio está el balance. Ni más ni menos. En ese cambio, en las dotaciones que ahora existen y que antes no existían. Su contrato con los ciudadanos está vigente hasta el 13 de junio. Pero antes, el lienzo norte se ha convertido en escenario de su balance y despedida. Como el chico de San Esteban, que nunca pensó que sería durante 13 años el alcalde de su pueblo, se presentaba Miguel Ángel García Nieto a los abulenses, a los que definía como un concejal más. Un acto que se abría con un recuerdo en imágenes a su trayectoria, que se iniciaba hace dos décadas como concejal de mano de Ángela Céves, y que culmina tras tres legislaturas y media al frente de la ciudad. Han sido 13 años apasionantes, en los que ha habido épocas de bonanza económica que nos permitieron avanzar muy deprisa y apostar muy fuerte por los grandes proyectos y las grandes inversiones. Y ha habido otra época muy dura. Creo sinceramente que el resultado de la gestión de ambas situaciones se puede calificar de sobresaliente y no está bien que lo diga yo. Trece años en los que la ciudad ha sumado 835 millones de euros en presupuestos. Agradecido a las 54 personas que han formado parte de sus equipos, García Nieto recordaba área por área el avance que ha sufrido Abel en estos años y las muchas infraestructuras que se han materializado. Todo lo hemos hecho persiguiendo dos objetivos. Que nuestra ciudad fuera un lugar donde se pueda vivir mejor y situarlas entre las mejores de España y sobre todo que nuestros vecinos tengan cada vez mayor calidad de vida. Un repaso que se cerraba con un agradecimiento a todos aquellos que han colaborado con su tarea y que vivía su momento más emotivo al recordar a su familia. Gracias a los que estáis y gracias también a los que se fueron. Sois, sin duda, lo mejor que tengo. Y de cara al futuro, el primero de la Abuelen se lanzó una petición de continuidad y confianza en José Luis Rivas. Es la única opción que puede seguir avanzando, completando y renovando el proyecto que esta ciudad necesita para ganar el futuro. También con un guiño al candidato a la Alcaldía por el PP cerraba su discurso Antolín Sanz que le sucedía en el uso de la palabra. José Luis Rivas es seriedad ante todo, es rigurosidad, es eficacia y eficiencia. Pero antes de referirse al candidato popular, Sanz aprovechó este acto de balance para reconocer el trabajo del protagonista de la tarde. Querido Miguel Ángel, gracias de corazón, muchas gracias por todo. Y, cómo no, extensible al equipo. Yo soy de los que creo en el liderazgo colectivo. Claro que tiene que haber liderazgos personales, pero el liderazgo es esencialmente colectivo. Un encuentro que se cerró con un vídeo en el que, por sorpresa, políticos de todo el país, miembros de sus equipos de gobierno y representantes de asociaciones abulenses enviaron su mensaje de reconocimiento a Miguel Ángel García Nieto, que con esfuerzo contuvo las lágrimas en el cierre de este acto de balance. Y esta tarde hemos sabido que el Comité Electoral del PP ha aprobado un nuevo bloque de 48 cabezas de lista de otros tantos municipios de la provincia, con la mirada puesta en el próximo 24 de mayo. Unos comicios que, según la última encuesta elaborada por ICAL, supondrían un retroceso en los resultados. Para el Partido Popular también, Antón Linsanz ha valorado este sondeo. Valoro la encuesta como una foto fija de un momento determinado y la mejor encuesta en la 24. Y de luego vamos a trabajar para ganar las próximas elecciones municipales en la ciudad de Ávila, en los 248 municipios de esta provincia, como al día de hoy tenemos cerradas, salvo dos o tres candidaturas que se nos han complicado un poco, casi el 100% de las candidaturas. Por su parte, el PSOE aprueba en el primer grupo de candidaturas cerca del 70% del censo electoral. Las candidaturas ratificadas para los ayuntamientos, entre otros, de Arevalo, Arenas de San Pedro, las Navas del Marqués o Sotillo de la Adrada, a las que ya se suman las ya conocidas de la capital y las Cortes de Castilla y León. La Comisión Gestora Provincial del PSOE de Ávila ha aprobado la composición de 51 candidaturas de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo, lo que supone un 70% del censo electoral. Entre los municipios que repiten candidato destaca Ladrada con Roberto Aparicio, Arenas de San Pedro de Nuevo con Óscar Tapias, Candeleda con Miguel Hernández, Pajares de Adaja con Jesús Caro o solo Sancho con Benito Zazo. Tras la aprobación de este primer bloque de candidaturas, la Comisión Gestora, en coordinación con el Comité Electoral Provincial, continúa trabajando en la elaboración de candidaturas en los 248 municipios de la provincia, así como en las dos entidades menores existentes. El Consejo de Dirección de Unión, Progreso y Democracia nombra una gestora para Castilla y León. La decisión surge tras la dimisión de cinco miembros del Consejo Territorial, un nuevo órgano del que formará parte Isabel Romero, actual candidata de UPyD de Ávila, a las Cortes de Castilla y León. Y ya se conoce a la cabeza de lista de Podemos Ávila a las Cortes. Se trata de Ana Pacios Bello, vecina de Piedra Navés. Recordamos que en las últimas semanas se ha llevado a cabo en Podemos un proceso de primarias a nivel regional y que ha dejado como resultado a Ana Pacios de la candidatura en Castilla y León Podemos como la sexta más votada en el conjunto de la comunidad y la primera en Ávila con 1.305 votos. Como números 2 y 3 han resultado elegidos Miguel Blázquez y Lorena Martín. Izquierda Unida creará un cuerpo profesional de bomberos forestales dependientes de la Junta de Castilla y León. Apunta José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida, que las reuniones de trabajo mantenidas a nivel regional junto a la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales han servido para conocer la problemática del sector y establecer una línea de actuación que pasa, dice, por dar un giro radical a la pasividad y dejación actual de la Junta. Novoa tiene claro que todo pasa por un modelo de prevención anual y la dignificación laboral de aquellos que se juegan la vida en los montes. Nueva reunión del Comité de Empresa de Nissan en Ávila y la dirección, pero sin grandes avances en esta ocasión. El Comité ha presentado una serie de propuestas en las que cederían algunos de sus derechos adquiridos hasta ahora, algo que no es suficiente para la empresa. Las propuestas consensuadas por el Comité de Empresa de Nissan y que han puesto sobre la mesa a la dirección pasan por nuevas medidas de flexibilidad diarias, la congelación del salario durante dos años, pero ligado al IPC, y la bajada del precio de las horas extra. También el Comité está dispuesto a aceptar una doble escala salarial para futuras contrataciones. Supondría que las personas que entran a trabajar ganarían el primer año un 65% del salario, el segundo, hablo de memoria, un 72%, creo, el tercero, así hasta el quinto, llegar al 100%, que supondría un enorme ahorro para la empresa y la empresa lo ha valorado, para nuestra sorpresa, negativamente, muy negativamente. El Comité apunta que son medidas de esfuerzo, pero que no han sido bien recibidas por la dirección. Lo ha valorado muy negativamente. Hemos dado un paso, al final sí que ha reconocido que, bueno, habéis dado un paso para adelante y tres para atrás, han sido palabras que ha dicho. Entonces, bueno, ante esto, pues es muy difícil pues llegar a nada, porque si ellos, en una negociación hay dos partes, si una de las dos partes no se mueve y solo espera que tú des los pasos, pues evidentemente va a ser muy difícil llegar a ningún acuerdo. Por tanto, el Comité asevera que las negociaciones están como al principio y espera la respuesta a sus propuestas de cara a la próxima reunión para la que no hay fijada fecha. En lo que sí parece haber acuerdo, aunque todavía no está sobre el papel, sería en que no habrá despidos y que estos se equipararían con prejubilaciones y carga de trabajo. Tras el paréntesis de cuatro meses sin que los responsables políticos de Hacienda, de SEPI y de Correos hayan hecho una propuesta seria para el desbloqueo del convenio colectivo de los 52.000 trabajadores, Comisiones Obreras anuncia que se retoman las movilizaciones. Conjuntamente con el resto de organismos sindicales, se ha propuesto la convocatoria de 11 jornadas de paros y huelgas generales en todo el Estado el 30 de abril y en mayo. El motivo de estas movilizaciones, apunta Comisiones Obreras, es por el bloqueo de más de año y medio del convenio colectivo y contra la propuesta de seguir recortando empleo a pesar de los 14.000 puestos de trabajo menos en los últimos años. Nos centramos en el campo. La alianza UPACOAC denuncia un nuevo ataque de lobos en el término municipal de Diego Álvaro que ha tenido como consecuencia la muerte de un ternero de 15 días. Se trata del quinto ataque que sufre un mismo ganadero. Desde UPACOAC reclaman actuaciones firmes por parte de la Junta ya que consideran que de lo contrario la ganadería de nuestra provincia acabará desapareciendo o exigen además también que las indemnizaciones sean rápidas y ajustadas al daño ocasionado. Teresa tiene desde ahora su propio aroma y es que se ha presentado la fragancia Huellas de Teresa de Jesús, una esencia que sintetiza mediante el olor los valores y cualidades que la santa transmitió a través de su vida. Cítricos que otorgan su pasión y compromiso, o almizcles blancos que revelan su humildad y sensibilidad son algunos de los aromas que transmite esta fragancia. Una gama de productos que va desde agua de colonia hasta un ambientador del coche incluyendo también velas aromáticas, cerámicas o bruma de almohada y que tienen en la imagen de Teresa y sus símbolos su diseño. Para nosotros era un honor poder realizar un proyecto relacionado con Santa Teresa, dada su relevancia nacional e internacional y en reconocimiento a los valores y cualidades que universalmente nos transmitió Santa Teresa de Jesús a través de su ejemplar y prolífica vida. Los visitantes que acudan a las Edades del Hombre en Ávila y visiten después el quinto capítulo en Alba de Tormes tienen ahora un atractivo más. Se trata de la exposición sobre cultura religiosa del artista Venancio Blanco que en su inauguración ha contado con la consejera de Cultura y Turismo Alicia García. Venancio Blanco expone por primera vez su última creación de arte religioso. La obra Cristo vuelve al Padre un conjunto escultórico realizado en bronce en el que el artista ha dedicado ocho años y que representa el momento en el que el Padre agradece lo que Cristo ha hecho y le da permiso para que vuelva a él. Una obra en la que destaca la sintonía del dorado del bronce con el retablo barroco que preside la iglesia de San Juan. Junto a ella una selección de esculturas religiosas de épocas diferentes en pleno diálogo con creaciones contemporáneas. La ilusión que a mí concretamente me ha hecho siempre la escultura religiosa es lo que me ha mantenido vivo lo que me mantiene casi sereno a veces y todavía lucho y trabajo para gastar la ilusión que me queda todavía. Obras como La Anunciación, La Virgen con el Niño, La Sagrada Cena o El Calvario forman parte de esta exposición arropada con la música de Eduardo Armenteros músico contemporáneo que compuso su último trabajo tomando como pretexto la escultura de Venancio Blanco. Un consejo y sigue la información. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta sin esos chefs que cocinan en equipo ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble, lo mejor está en casa. Mercamueble, en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es miércoles 8 de abril, vamos con más noticias. El Ayuntamiento de Ávila recibe a 15 técnicos de medio ambiente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un encuentro en el que se han debatido sobre el censo de aves o el control de plagas y los desórdenes poblacionales en las ciudades. El reciclaje también ha sido uno de los temas tratados. Las Bóvedas del Carmen acogen una exposición que resumen las principales actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla. Una muestra que a través de paneles introducirán al visitante en esas intervenciones. Estará abierta al público durante dos meses. Este viernes a las 8 de la tarde tienen una cita con el deporte, en concreto con el estreno del documental Los otros sueños, una obra que cuenta la historia del exjugador de fútbol César Jiménez, que llegó a las categorías inferiores del Real Madrid y de la selección española debutando en primera división en el Real Zaragoza. El Ayuntamiento de Ávila recibe a 15 técnicos de medio ambiente del Grupo Ciudades de Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de mantener una reunión y tratar varios temas en esta materia. Lo primero ha sido sacar conclusiones sobre el censo de aves, un estudio para evaluar y sacar conclusiones sobre el número de animales, el control de plagas y los desórdenes poblacionales en las ciudades. Con respecto al futuro, se ha tratado el tema del reciclaje, uno de los asuntos más importantes cuando se habla de medio ambiente. Se viene observando desde hace un tiempo, además por encuestas nacionales, que las tasas de reciclaje ahora mismo han bajado un poquito, entonces vamos a incentivar una campaña de recogida de basura en los cascos urbanos históricos y también encaminada a que vuelvan a subir esos índices de reciclaje directamente en las casas, en las viviendas particulares. Ahora nos vamos hasta las bóvedas del Carmen que acogen una exposición que resume las principales actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla. Estará abierta al público durante dos meses. El pasado 24 de marzo se celebraba el Día de la Muralla y por este motivo desde la Concejalía de Patrimonio se ha querido hacer una exposición que muestre alguna de las principales actuaciones que se han realizado. Desde 2006 se han invertido desde el Ayuntamiento cerca de 7 millones de euros con el fin de mejorar el estado del mejor monumento de la ciudad. La muralla tiene, por ejemplo, unos agujeros que se hicieron en uno de los lienzos para acoger a los vencejos. También sabéis que realizamos continuamente pruebas de termografía para comprobar la temperatura y el grado de humedad que contiene la muralla. Las pruebas que nos permiten, por ejemplo, detectar todos los problemas que ha tenido la espadaña, sus inclinaciones y también corregirlas. Actuaciones a las que aplicadas las nuevas tecnologías permiten solventar los problemas que desde siempre ha sufrido la muralla y que ahora a través de estos 25 paneles se muestran. En los que se cuentan las distintas actuaciones que ha habido en la muralla. También a nivel arqueológico las excavaciones que se han realizado en las distintas puertas con diversos puntos de la muralla que han aportado luz a todo lo que es la historia de la ciudad y a lo que son los orígenes del monumento. Exposición que puede visitarse las bóvedas del Carmen durante los próximos dos meses en el mismo horario de visitas que la muralla. Ávila tendrá un año más su ciclo musical con una serie de conciertos que comenzarán el próximo 18 de abril y que finalizarán en el mes de octubre. El Auditorio de San Francisco acogerá a conjuntos musicales de varios rincones de España y también de otros lugares del mundo. Una muestra musical muy completa como pueden ver. Los encargados serán las asociaciones avulenses Terpsicore y su recital de música joven Amicus Meus y sus jornadas polifónicas internacionales y la coral Camerata y su ciclo de Tomás Luis de Victoria. Son el fruto del trabajo de asociaciones musicales de Ávila que llevan muchos años divulgando la música, practicando. Lo que queremos incentivar es la música joven, lo que queremos incentivar es la polifonía. Interprendemos a Amicus Meus como siempre con nuestra pequeña escolanía Amici Mei. Organizamos el ciclo Tomás Luis de Victoria va a ser la undécima edición. Centramos ahora nuestra mirada en la provincia. Desde las 10 de esta mañana el incendio de Navarrevisca está extinguido. Recordamos que el fuego se originaba en la tarde del lunes en la zona de la dehesa del Boyal y en concreto en el paraje de Majadebo afectando a Monte Bajo. En las labores de extinción fueron necesarios tanto medios aéreos como terrestres. La Junta ha confirmado que el incendio ha sido intencionado y la superficie afectada asciende a 254 hectáreas de Piornal y 20 pinos. Abrimos tiempo de deportes. La expedición del BBVA que encabeza el montañero abulense Carlos Soria se mantiene en el Anapurna a la espera de que mejore el tiempo para iniciar el ataque. De momento se encuentran en el campo base confiando en que llegue ese buen tiempo que les permita atacar en los próximos días este 8.000. Con todo listo ahora solo falta esperar a que las condiciones climatológicas sean favorables para que la expedición BBVA con Carlos Soria a la cabeza puedan llegar a la cumbre sin complicaciones. Será el viernes a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de los Serrano cuando se presente el corto Los otros sueños. Un documental que se presentaba esta mañana y que cuenta la historia del exjugador de fútbol César Jiménez que llegó a las categorías inferiores del Real Madrid y de la selección española debutando en primera división en el Real Zaragoza. Esta lesión de rodillas supuso el adiós a su carrera profesional fue en 2005 y dos años después el abulense César Jiménez colgaba las botas aunque no abandonaba su pasión que una década después sigue siendo la misma el fútbol con 29 años lo dejaba tras haber estado en las categorías inferiores del Real Madrid y de la selección española o haber debutado en primera división con el Real Zaragoza. Fue allí donde ponía el punto y final a su vida como profesional. Todos estos momentos se resumen ahora en el documental Los otros sueños. Me ha hecho recordar un poco mi etapa profesional a nivel deportivo futbolístico recordar amigos conocidos anécdotas En el documental hubo posibilidad de que Figo entrase en este documental pero no es porque ahora Figo sea no, no es parte de mi vida. Un corto con una duración aproximada de 20 minutos que ha contado con la participación de personas de fútbol El estreno el viernes a las 8 de la tarde en el Palacio Los Serrano Hemos podido hablar con gente muy importante en el fútbol en España con Vicente del Bosque con Albert Celades con Paco Pavón con Snyder Por los dos minutos que he visto creo que es una idea magnífica una idea genial de hacer este documental Todo es un sueño pero todo es posible con toda una serie de valores Un estreno para el que es imprescindible acudir con invitación y ante la demanda existente cabe la posibilidad en próximas fechas de reestrenarlo de nuevo con el fin de que nadie se quede sin conocer esta historia de superación Veamos la previsión del tiempo para mañana jueves Pudanzas Casillas trabaja por ti porque lo más importante es tu tranquilidad Deja tu casa en las mejores manos Mañana jueves vuelven las lluvias con un descenso de las temperaturas con valores que solo llegan a los 15 grados de máxima en el Tietar y mínimas que vuelven a registrar valores negativos en la Sierra de Gredos como estamos viendo en Hoyos del Espino cielos totalmente cubiertos con probabilidad de precipitaciones en la tierra del Alberche Pinares y en la capital más lluvia con una temperatura máxima que va a alcanzar los 8 grados y se va a quedar en una mínima de 4 tónica que se repite al norte de la provincia con temperaturas que siguen descendiendo Y para los próximos días suben las máximas se mantienen las mínimas y las precipitaciones parece que van a ir suavizándose Con el tiempo como es habitual nos vamos pasen una buena noche Si buscas todo para decoración de interiores frisos suelos y tarimas Pintura Well Lo mejor en aislamiento acústico y térmico con laminados y tabiquería seca Pintura Well Ventanas Velus tubos de luz solar paneles y césped artificial en Pintura Well Trabajamos con las mejores marcas dando un servicio rápido y eficaz Pintura Well todo lo que necesita su hogar No hay contento para mí tan grande como es que a quien tanto quiero como a mis hermanos tienen luz para querer lo mejor Trabajamos